Casandra Sánchez Navarro nos platica cómo es en realidad trabajar con Arad de la Torre. Hubieran agarrado a cantantes, profesionales, como fuertes, enojos, me rumoró. También que ya les gustó vestirse de mujer. ¿Qué le hace enojar a Arad de la Torre? Todo. Miembros al aire, este jueves, 9 de la noche, por Unicable.